Música Como principal medida, el club y la ciudad son un 10 en ese sentido. Uno cuando es de afuera nos da no conocer esas cosas, tiene sus temores, sus miedos, pero la verdad que como club un orden y una organización muy buena y la ciudad misma, la gente de aquí la verdad que nos ha trabajado muy bien, muy pero muy bien y eso la verdad que para nosotros, por mi familia, nos hizo muy bien. Música Bien, la verdad que contento, en lo grupal feliz por estar peleando de arriba que era lo que nos propusimos a principio de año. Y en lo individual contento por la suma de minutos, la calidad y la cantidad de partidos que vengo jugando en el sentido de sentir a gusto. Y en lo personal trabajando con el profe Robert, la verdad que súper contento porque en los partidos se ve la mano que trabajamos y está bueno. Música El grupo va aprendiendo a medida que va a ser el torneo, las experiencias, que va pasando, el buen arranque, después bueno, con lo que pasó en el medio, uno también lo toma como experiencia, como aprendizaje, y creo que nos sentimos fortalecidos, tomando en consideración con la conciencia que nos pasó en esos tres o cuatro partidos que no pudimos agarrar. Pero contento porque el grupo, entre quien entre, se adapta, se amolda a lo que el partido requiere y bueno, eso es súper feliz. Música No, tiene una semana súper larga, súper buena para trabajar, ya hemos jugado un amistoso contra ellos, y la verdad que demuestran un equipo de buen pie, con buenos jugadores, de buen jugador, así que bueno, lo trabajamos en la semana y ojalá que podamos seguir jugando un buen partido, más allá de que el otro día, cuando venía el partido, creo que se jugó bien, venimos jugando de buena calidad, así que ojalá que lo podamos aprovechar. Música Música